Trucos con CSS. Aprende a crear imágenes redondeadas y además aprende a crear una galería de fotos con Flexbox. Hola a toda la audiencia del canal Truth Blog. En el día de hoy te vamos a mostrar un truco muy interesante con CSS. Estaremos viendo cómo crear una tendencia que está muy de moda en la actualidad. Y es el uso de imágenes redondeadas en las páginas web. Y aquellos usuarios que lleguen al final del vídeo van a aprender a crear una galería de fotos utilizando Flexbox y las imágenes redondeadas que hemos creado en la primera parte del vídeo. Entonces sin más demoras vamos a comenzar a desarrollar el vídeo. La estructura de los archivos es muy básica. Simplemente vamos a necesitar un archivo HTML, otro archivo en formato CSS y una foto, una imagen cualquiera. Empezamos creando la estructura del documento HTML. Enlazamos la hoja de estilos que vamos a usar en este proyecto. Y en el cuerpo principal del documento HTML vamos a crear una sección donde vamos a agregarle algunas clases que vamos a usar posteriormente en el documento CSS. Y agregamos también la imagen con la que vamos a trabajar en este proyecto. En el documento HTML a la hora de agregar la imagen vamos a definir el ancho y el alto que va a tener esa imagen. Aunque eso solo lo hacemos por cuestiones de visualización. Y si abrimos el documento HTML actual en un navegador cualquiera vamos a ver que simplemente existe una imagen y nada más. Vamos a regresar al documento HTML y vamos a eliminar el ancho y el alto de esa imagen. El ancho y el alto de estas imágenes se agregan en el documento CSS. Y entonces vamos a desarrollar el resto del documento CSS para conseguir el efecto de imagen redondeada utilizando código CSS. El efecto de imagen redondeada se consigue a través del uso de la propiedad Boulder Radius. En este caso también vamos a darle un borde de color negro a esta imagen redondeada. Y de esta forma ya hemos creado el efecto de imagen redondeada utilizando CSS. Y ahora para finalizar el vídeo vamos a crear el efecto de una galería de imágenes utilizando Flexbox. En este caso en particular vamos a utilizar varias imágenes distintas. Agregaremos estas imágenes en el documento HTML. En este ejemplo vamos a crear una galería de imágenes con tres imágenes por fila. Entonces yo quiero hacerlo con seis imágenes. Para lograrlo simplemente voy a duplicar la sección existente en el documento HTML. Y cambiamos los nombres de las fotos que existen en nuestra carpeta de trabajo. Simplemente para que se vean fotos diferentes. Y así empezamos a desarrollar el código CSS que nos va a crear la galería de imágenes con Flexbox. En esta primera parte simplemente se aplica un reseteo por defecto y aplicamos un color de fondo a nuestra galería de imágenes. Y entonces con unas pocas líneas de Flexbox vamos a crear un efecto de galería de imágenes haciendo con que las imágenes aparezcan separadas de forma uniforme. Este tipo de imágenes redondeadas se utiliza muchísimo en la actualidad. Es algo fácil de hacer y es bastante bonito y el resultado se ve bastante profesional. Y esto era todo lo que queríamos mostrarte en el día de hoy. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.